Bienvenidos a PC Instruments, su proveedor de instrumentos de medición para industria, comercio e investigación. ECE, Professional Calibrated Equipment. Para comprobar si todos los productos de una misma línea de producción tienen el mismo color, puede usar un colorímetro. Los colorímetros de la serie PCE-CSM son las herramientas ideales para el control de calidad. Garantizan una alta fiabilidad en la medición de color y diferencia de color. Hoy les he traído el PCE-CSM1. Con este colorímetro puede guardar hasta 100 estándares y hasta 20.000 mediciones individuales. Para comparar posteriormente los valores, puede transferir los valores a un ordenador a través de la interfaz USB. Por supuesto, también puede leer en la gran pantalla del colorímetro la diferencia de color. Pero también lo puede analizar en el ordenador al transferir los valores mediante el cable USB. También es posible conectar el dispositivo directamente a una impresora. El colorímetro dispone de una pequeña apertura de solo 4 milímetros, lo que le permite medir incluso en superficies pequeñas. Antes de realizar una medición, asegúrese que el acumulador está cargado. Puede cargar el dispositivo a través del cable USB. Encienda el dispositivo mediante la tecla ON-OFF. Esa tecla se sitúa en el lateral del dispositivo. Tras unos breves instantes, aparece en pantalla la visualización estándar. Una vez que retiramos el capuchón del sensor, podemos iniciar con la medición. Hemos ajustado realizar 4 mediciones y que el valor promedio sea nuestro valor estándar. El color seleccionado para este ensayo es el rojo. Seleccionamos una tonalidad roja. Colocamos el dispositivo y presionamos la tecla de medición. Ese botón se sitúa en la parte posterior del dispositivo. En la pantalla aparece el resultado de medición. Buscamos otro punto hasta que hayamos realizado las 4 mediciones. El dispositivo nos muestra ahora el valor promedio de las 4 mediciones. Este es nuestro primer valor estándar. Presione la tecla ENTER mientras se encuentra en la pantalla estándar. Accederá a la pantalla para realizar mediciones comparativas. Realice la misma operación que para una medición estándar y en esta pantalla podrá visualizar las diferencias. Para comprobar si el producto cumple con las expectativas, puede ajustar una diferencia de color máxima con relación al color estándar. Si el valor está dentro de la tolerancia, se indicará mediante el signo de aprobación. Pero si el valor está fuera de la tolerancia, aparecerá en pantalla un mensaje de error. El colorímetro PCE-CSM1 se envía con todo el material necesario para poder trabajar inmediatamente con el dispositivo. El contenido de envío incluye el cable USB, el software y el manual. Y un handbook. Descubra y encuentre nuestros instrumentos de medición en www.pce-medio-instruments.com Comment community-cosm1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!